El arándano es un cultivo de importancia regional, ya que proporciona una enorme cantidad de mano de obra y además el 90% de la producción realizada acá en la región se exporta. Nosotros desde INTA tenemos líneas priorizadas justamente para este cultivo en todo lo que tiene que ver relacionado con plagas, principalmente lo que son moscas de la fruta y entre estas moscas tenemos un proyecto en el que trabajamos con una mosca que está siendo importante a nivel mundial que es Drosophila Suzuki. Para las moscas lo que se hace es instalar una red de trampeo para poder conocer el momento en que estas aparecen en el cultivo, cuáles son los niveles poblacionales, cuándo realizan los picos y los daños que estas pueden generar en la producción. Es importantísimo llevar a cabo estos muestreos porque, como hemos dicho anteriormente, el arándano se exporta y estos son requisitos pedidos justamente por los países destinos de la producción. Nosotros con la pandemia, a pesar de que tuvimos complicaciones en algún momento, nunca se dejó de monitorear porque es sumamente importante que estos monitoreos sean permanentes y continuos para poder conocer estas fluctuaciones y en el tiempo contar con información básica e importante para realizar los controles, los tipos de controles y manejo. Desde INTA nosotros tenemos líneas de investigación relacionadas a estas plagas que antes mencioné, que justamente lo que se hace es llevar a cabo el estudio del comportamiento de la plaga en el cultivo y los daños que ésta produce. Y simultáneamente, además de las investigaciones que llevamos a cabo en INTA, nosotros prestamos servicios para llevar a cabo capacitaciones al personal de las empresas, ya que la mayoría de las empresas tienen personal capacitado, que llevan a cabo estos monitoreos y nos colaboran cuando nosotros necesitamos, incluso ellos mismos nos traen muestra, para identificar y poder ver si la plaga está presente y si es necesario llevar a cabo un manejo. ¡Gracias!